que onda gente de youtube somos un nuevo video y chicos en el video de hoy bueno vamos a ver tengo en duelo esperate dentro por aquí el perfil para que puedan ver mira las tres que tengo en duelo me falta una estrella y vuelvo a llegar o vuelve a llegar no llego a heroico en esa temporada la 3 o la 4 dice la 4 pero creo que la 3 no sé yo no sé fríos tiene un no sé una vaina rara con el tipo de las temporadas pero bueno bueno en la en la clasificatoria normal ya baje de heroico hasta diamante 1 ya estoy volviendo a subir de vuelta voy para diamante 4 pero bueno eso no importa vamos a jugar la partida de ésta que falta tengo unos nervios porque si la pierda bueno la pierda bueno 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 vamos a ver a veremos qué sucede estoy un poco nervioso falta sólo una y creo que no ya no quiero llegar a las 100 estrellas que no sé la temporada pasada me quedó en tenía 84 creo que con 84 pero es que no es que sino que el tiempo lo o sea si tuviera más tiempo hasta pronto llegaría a las 100 estrellas pero es que no no tengo tiempo entonces no no puedo llegar a las 100 estrellas igualmente para que llegas a las 100 estrellas si no te dan nada todo es bueno pues si no mames vamos a ver aquí tengo esta bien otra cosa gente estoy jugando a tres dedos ahorita no tampoco la gran cosa porque no más tengo es el botón ese de agacharse aquí arribita ahí está en 20 y ya por eso no más poco colocar más o menos la pareja agachado porque tampoco yo tanto tiempo con esta cosa así que no puedo no puedo jugar a lo de ahí está hasta todo todo disparo y para gachar pero no 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 vamos a ver obvio cuando se ponen todos ahí así y me dejan ojo loco está formando tremenda guerra equipados para la guerra pero personal cualquiera no más yo no más remato me ganó el daño ahí no más es un pendejo neta neta ojo ojo que este tipo no se va a escapar ojito que se bajaron todos mis compañeros ojito ay loco hay uno que está fuera africano bueno bueno yo creo que se hace capa pero eso después ahorita va a salir pues tenga que decir que en la primera siempre hay unos cuantos afk ya después bueno aparecen y le hacen todo todo capa ojo con el agujito con el agujito con el agujito porque si la estuviera colocando aquí en el en esta vena si dijera ubicación invadiada como ese es mi problema con las para agachado que yo me agacho y todo ese rollo rápido pero no 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 las colocó entonces para qué hacer tanto drama si no las colocó las patas de uno míralo 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 no le puedo dar a las patas claramente porque no les puedo meter el que no sea ahí si uno que se quedó afk ahí no lo logró señor lo logré si ven cuando la cuando sí colocó las paredes tardó un año ahí no tanto pero bueno este perro me rola aquí pero bueno lo que importa es la parte de guacho perfecto hay una que está cerca pero es que no sé si confiarme no sé si confiarme ir a buscarlo para matarle llámela aquí pero porque es que mira si voy y el tipo se llega a mover y me mata ahí si hay que rabia tipos es un heroico el que está cerca se llama es no sé ariel 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 el heroico de papel traficando rimas traficando estilo ojo con eso vamos para ir a usar el cuerpo en el mennfk para ver qué pedo espero que no haya ningún compañero yo ahí esperando para mandarme al piso mira así que hay el man qué pedo no guacho esta parte de mi vida esta poquito no la configuración es un pendejo tengo ahora de 1714 años en un daño ojo gente está a partir de ya puedo oler el heroico el tipo está jugando el que esta fecha supuestamente está jugando porque si estuviera salido del juego el juego lo hubiera sacado algo lo estuviera manejando el bot y el está quieto está quieto a menos de que no sé que tenga el pin malo yo que sé gente creo que ahorita están dando la bufón esa no gratis para uno conseguirla gratis pero es que bueno para conseguir esa vaina un año y medio porque esa vaina bueno la suerte con las cajitas bueno ahorita voy a ver si creo que me voy a abrir una cajita mira el tipo ya se movió así a veces otro ese es otro si ese es otro en el hay dos ahí ese es otro porque creo que alcanza a ver el de al fondo el de africa no loco escucho muchos pasos por acá una lapiche bufón no me importa nada yo voy por mi kill fácil que tiene una hernia porque no me la rompe después aquí está el man ojito no rematar a la cabeza muñeco idiota vamos para allá vamos para allá ojo bueno ya tenemos el heroico perros vamos a ver pero cargada ahí está toma heroico 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 que me dan ojito uff tremendo premio no oh my god vaya premio de caca de caca de caca de caca que me están dando es que no dan ni un fondo ni un arma aunque sea un arma roja o algo por el estilo como están haciendo con oro pero es que un buen modo y no le sacan provecho y colocándole cosas para que uno se anime a subir a heroico guacho pero bueno que se puede hacer uno es el creador de juego aquí está heroico una estrella el que de rey en 2.26 victoria 59.13% de partida ganada de partida ganada duelo de escuadra de la dedicatoria resulta por promedio 84 año de partida promedio 2000 tiro a la caja 181 por ciento tiro a la caja 35 número de house 484 la beta ya la vimos el jmb que creo que es el MVP creo que es el meso ¿no? 51 mate a 505 doble asesinato 84 triple asesinato 38 y 4 triple asesinato 3 no más o sea bueno no sé si sería buena esta dijo que pego pero bueno quiero ver si me deja abrir las cajitas en el 14 aquí si se ve en el 15 aquí ojita que son fáciles de conseguir así que bueno chicos los dejo con aquí ya terminamos el video espero que les haya gustado like suscríbanse y nos vemos en un próximo video gente bye chau